Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a este canal, La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia, como ustedes saben, y el día de hoy, como pueden ver, tengo un súper invitado al profesor Jonathan Ramos. Seguramente muchos ya lo conocen, ya que él también tiene un canal aquí en YouTube y toca temas bastante interesantes en cuestión religiosa y también de la Biblia, etcétera. Él es filósofo, es historiador, y pues yo quise invitarlo para tocar el tema que ustedes ven aquí en pantalla. Profesor Jonathan, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, Lilia. Muy contento de estar con vos acá, en tu canal. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta entrevista. ¿Podría, antes de que iniciemos con el tema, presentarte? Igual yo ya comenté algo de usted, pero me gustaría que usted se presentara para con la audiencia, por favor. Mirá, no hay mucho. Soy un escritor que se dedica a la filosofía, soy profesor de filosofía en la universidad, soy historiador, profesor de historia también en la universidad, y me dedico a la investigación en temas de teología, de filosofía. He escrito también algunos géneros de literatura y poesía. Hago música, me gusta la bohemia, y tomar mate. No le hice justicia con mi presentación, qué bueno que lo hizo usted. Y bueno, para las personas que nos están viendo, como pueden ver, hoy vamos a tocar este tema que le comentaba yo al profe Jonathan, que lo escuché muy a la ligera, que escuché más unas críticas que le hicieron a una exposición que él había hecho, pero yo quise que él compartiera ese tema con nosotros. Como pueden ver, dice el dios de las máscaras, o las máscaras de dios. Porque lo poco que pude escuchar directamente del profe Jonathan me pareció súper interesante, y que de alguna forma es como una conclusión a la que me está llevando también, de cierta forma, mis investigaciones que hago aquí, este, y que comparto con ustedes. Este, profe Jonathan, ¿cómo es esto del dios de las máscaras? ¿Nos puede explicar un poco? ¿Cómo no? Antes que nada, es importante clarificar la metodología del análisis. En este caso, me circuncribo a lo que se llama fenomenología de la religión. Es decir, la fenomenología es esta forma de investigar, filosófica, de Edmund Husser, que cultiva Heidegger y Paul Ricoeur y tantos otros, tienen que ver con circunscribir el análisis a los fenómenos como se muestran. Es decir, discunscribir lo que se muestra en los límites en los que se muestra. Es decir, acá no vale el principio de autoridad, acá no valen los postulados desiderativos, no valen los prejuicios, no valen todo aquello que no tenga como fundamento una evidencia histórica o una evidencia fenomenológica. Es decir, un dato empírico en la realidad. De esta manera, circuncribiendo este análisis, yo he tratado de investigar las religiones para ver si dentro de un análisis racional y fenomenológico se sostenía el relato cristiano. El relato cristiano ortodoxo, aquel que predican la mayoría de las iglesias, consiste en que si vos no aceptás a Jesús, el Jesús que predica la iglesia, si no lo aceptás de la manera en la que lo predica la iglesia, el testimonio como lo predica la iglesia, en el caso protestante, si no crees en ese Jesús, no te salvás. Y en el caso de la iglesia católica, si no estás bautizado, no tenés la garantía de salvarte. Aunque, tanto la iglesia reformada, en algunos aspectos, y la iglesia católica, sobre todo siguiendo una línea que sigue por Karl Ragnar y los cristianos anónimos, el patio de los gentiles y los santos paganos, ya reconoce los medios extraordinarios de la gracia, los medios extraordinarios de la salvación. O sea que la iglesia católica afirma que hay salvación dentro de la iglesia, pero afirma que es posible que Dios, en su soberanía, pueda salvar a paganos que no hayan conocido el testimonio de Jesús. Bueno, ¿por qué medios? La iglesia no lo explica. Quizás Ragnar explica que la libertad, cuando elige el bien, está movida por la gracia. La gracia común se mueve en el horizonte de la libertad, de la libertad que escoge el bien. Bueno, muchos textos de San Pablo van por ahí, pero mi inquietud siempre fue, más que la salvación propiamente dicha, el hecho de que una religión se crea como o se postule como la depositaria de la verdad absoluta. Porque en términos concretos, si es verdad lo que dicen todas las iglesias cristianas, los cristianos conocen la verdad y aquellos que practican otra religión serán condenados porque no conocen la verdad y están en las tinieblas. Bueno, en términos de fe, casi que es necesario pensar así. Todos los que practican una religión creen que su religión es la verdadera y que todas las otras religiones no conocen nada de Dios porque Dios eligió revelarse a un pueblo que es el pueblo judío. No se reveló a los hititas, no se reveló a los persas, no se reveló a los mayas ni a los aztecas, sino a los judíos. Las historias que cuentan los judíos son verdad porque los judíos son el pueblo escogido por Dios. Bueno, este es el mismo esquema que asume la iglesia. La iglesia dice nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Entonces, esa es una de las motivaciones. Entonces yo, investigando, no hace falta leer mucho para darse cuenta que los testimonios que aparecen en el Antiguo Testamento, sobre todo, son testimonios que muchas veces están revistiendo historias de la antigua Mesopotamia, de Babilonia, de Asiria, de Egipto, de los hititas. Es decir, los judíos están interactuando con los mitos del Próximo Oriente Antiguo, de alguna u otra manera. El mismo Yahvé es el dios Yah de los filisteos, de los fenicios. Es decir, los fenicios tenían un dios que se llamaba Yah, que era el dios del cielo. Entonces, en el horizonte de la fenomenología de la religión, nosotros tenemos los dioses del cielo y los dioses de la tierra. Los dioses del cielo son dioses que conciben al hombre como un ser netamente espiritual que plantean una ética ascética. Es decir, el hombre tiene que desprenderse de las necesidades físicas y de los deseos carnales, cultivar el ascetismo, la purificación del alma, para que el alma retorne al cielo uránico, en donde habita ese dios o los dioses. Entonces, la ética es una ética de purificación, es una ética espiritualista, moralista, de corte intelectual, que plantea una vida contemplativa y de desprendimiento. Mientras que los dioses de la tierra conciben que el hombre es carne y sangre, que la ética tiene que ver con darle de comer al cuerpo, a la carne, darle de comer al pobre, de beber al sediento, un abrigo al desnudo, una barca al peregrino, y en general, los semitas tienen este tipo de ética material, se llama, ética material, en cuanto que es bueno aquel que le da de comer, que abriga, que cuida el cuerpo, que conserva el cuerpo. En ese sentido, Yahvé se fue creando como un dios del cielo y un dios de la tierra. Es como que Yahvé es la síntesis perfecta entre los dioses del cielo, de las religiones indoeuropeas, sobre todo los hititas, que tienen contacto con los hebreos, porque los hisos y los hititas tuvieron contacto con los hebreos a través de los egipcios. Tenían un contacto a través del Karum de Kadesh y sobre todo y sobre todo de ese círculo de comercio que existía en la media luna fértil. En ese sentido, Yahvé, fenomenológicamente, viene a ser como la síntesis de las éticas y religiones semíticas, que son las egipcias, las hebreas y las cananeas y las religiones del cielo, los dioses del cielo indoeuropeos. Entonces, Yahvé es como que se va creando como una simbiosis. Entonces, básicamente, en este contexto, en esta investigación, en esta investigación que hace la investigación de esta manera, el pueblo hebreo lo que hace es dar testimonio simbólico en la escritura de su experiencia religiosa. Los textos sagrados lo que hacen es volcar en un texto a través de símbolos que al hombre le dan el poder de poder, de alguna manera, sintetizar su energía vital y su energía espiritual en un símbolo. Sí, esto después, dentro de otro contexto, se va a llamar crear energías a través de símbolos. Es decir, vos canalizás un símbolo, lo pones sobre la vista como la serpiente de Arón, ¿no es cierto? Entonces, la gente puede canalizar una mirada, una experiencia, una historia, ese símbolo unifica a un pueblo, ¿no es cierto? Y ese pueblo encuentra su poder en ese símbolo, su poder de unificación, de simbología, de representación, de imaginario colectivo. Bueno, entonces, esos imaginarios colectivos que tienen símbolos que caracterizan esa nación, ese pueblo, se ponen por escrito. Ahí surgen los textos sagrados. ¿Sí? Bueno, en realidad, decir que este texto sagrado es el verdadero y los otros textos sagrados son falsos, en el esquema filosófico, eso no se sostiene. Yo no puedo sostener filosóficamente, usando solo la razón, que este texto sagrado dice la verdad porque lo dice mi iglesia y este otro texto está equivocado porque pertenece a otra religión que yo no conozco. No funciona así en filosofía. Entonces, lo que yo muestro en esta investigación filosófica es que, en realidad, hay una experiencia religiosa común de toda la humanidad, de un ser que es padre, que nos ama, nos crea y nos cuida, que de alguna manera nos condena cuando erramos y nos premia cuando acertamos, que busca que seamos buenos con nosotros, que seamos solidarios, caritativos. Digamos, eso es un núcleo común de todas las religiones. Todas las religiones nos van a pedir más o menos ese núcleo. Entonces, yo hablo de ese como el dios en sí. Si nosotros pudiésemos construir un dios a partir de lo que hay como núcleo común de todas las religiones, sería un dios más o menos así. Y después, el dios que se manifiesta en todas las religiones como Yahvé, Alá, Krishna, qué sé yo, Ishtar y tantos otros dioses, aunque yo no los quiero poner en el mismo lugar porque Yahvé efectivamente es un dios muy singular porque sintetiza a los dioses del cielo y de la tierra, entonces lo hace muy peculiar. Son representaciones simbólicas, son manifestaciones icónicas de una realidad anicónica, que no tiene ícono, por decir así. Entonces, que una espiritualidad trascendente es una espiritualidad que puede encontrar el núcleo común, la unidad trascendental de todas las religiones y encontrar que la humanidad puede hermanarse en ese núcleo común. ese es el mensaje que yo quiero transmitir, el mensaje que yo quiero transmitir no es que los que pertenecen a esta religión tienen que darle palos a los que pertenecen a la otra religión porque ellos son los herejes que deben ser condenados en la hoguera y en el infierno porque en realidad ellos se pierden porque Yahvé no los escogió, porque Yahvé no los eligió. me parece más bien que hay que encontrar una experiencia común, una experiencia común y respetar la diversidad de las religiones pero también poder encontrar en el diálogo interreligioso una experiencia común que de alguna manera nos haga sentir hermanos de aquellos que practican otras religiones aún sabiendo que el cura de la parroquia o el pastor van a decir vos no sos hermano del musulmán el musulmán es un hereje es un gentil que se va a condenar y va a arder en el infierno para siempre porque Yahvé lo odia porque él está fuera de la santa iglesia bueno independientemente de esas posturas que hoy circulan todavía en el mundo cristiano que pertenecen a otra época de la conciencia religiosa de la humanidad yo creo que la conciencia religiosa de la humanidad hoy en día aunque muchos tildan esto de New Age tiene que ver con una madurez en una comprensión histórica de lo que fue la religión en la historia de la humanidad y entender que en ese núcleo común de las religiones siguiendo un esquema por ejemplo que hace Hans Kuhn en ética mundial para una ética mundial sin la paz de las religiones no habrá paz en el mundo entonces de alguna manera buscar la paz es entender que todos somos hermanos de alguna manera y que efectivamente nosotros los cristianos somos hermanos de una manera muy especial porque venimos de la sangre de Cristo somos engendrados por la sangre de Cristo sin embargo eso no nos puede obliterar no nos puede quitar la experiencia común de sentirnos hermanos de toda la humanidad y a partir de ese horizonte sagrado de una hermandad que tiene que ver con una espiritualidad que trasciende los símbolos propios de nuestra religión buscar la paz en el mundo digamos que ese es uno de los objetivos metapolíticos de la investigación fenomenológica que estoy haciendo ok profesor fíjese que por ejemplo como le había comentado aquí me gusta compartir temas de las ciencias bíblicas y algo que se me hizo muy curioso cuando empecé a estudiar este tipo de temas era eso empiezas a buscar la Biblia porque es lo que en Occidente tenemos principalmente que es el cristianismo que surge de este libro sagrado cuando lo comienzas a investigar y te das cuenta cómo se fue construyendo tanto la Biblia como texto sagrado como esta idea y esta religión quitando un poco para hacer la investigación hay que quitar un poco la cuestión de fe o la cuestión de revelación tal cual o como la heredamos y vas viendo esta sí como construcción de Dios se puede llamar así y me llamó la atención que eso decía usted en el video que le comento de que tienes el Dios cristiano pero detrás del Dios cristiano está el Dios judío y detrás del Dios judío estaba donde ellos estuvieron tomando que serían los dioses cananeos por ejemplo y eso me llamó porque me sonó lógico ¿no? pero aquí entonces y se lo pregunto ¿cómo sería esta experiencia como un Dios que se o no puede revelarse de distintas formas ¿no sería eso como contradictorio con un Dios que es una esencia no sé si explique bien sí sí mirad que nosotros creamos que hay un Dios detrás de todos los otros dioses ¿no es cierto? de las religiones el Dios de la religión es un postulado de la fe el Dios de la filosofía de alguna manera es un Dios uno o sea a través de la filosofía yo puedo probar que hay un creador que ese creador es uno que es inteligente y libre y nos ha creado por amor es posible probarlo filosóficamente a eso bien este Dios que es persona y que ama y conoce y crea de alguna u otra manera está dentro del esquema universal de las religiones ahora pensar que esa persona que ese Dios personal que crea por amor es el Dios de mi religión y que aplaude mi iglesia y mi denominación cristiana es un acto de fe es totalmente un acto de fe y totalmente respetable ahora ¿cómo es que este Dios personal pudo revelarse de maneras diferentes? esa es la pregunta tuya mira yo creo que hay algo que Dios que ese Dios que es uno manifiesta a toda la humanidad esto en el cristianismo se llama la gracia común revelación natural San Pablo desarrolla eso en el capítulo 1 y 2 de la carta de los romanos es decir no tienen excusa porque las cualidades invisibles de él su eterno poder y deidad fueron manifiestas a través de las cosas hechas dice San Pablo en un salmo David dice mis oídos de oídas te había oído pero ahora de veras mis ojos te ven entonces de alguna u otra manera Dios sea cual sea siempre se ha manifestado a toda la humanidad y los distintos pueblos han podido ir interpretando la manifestación sobrenatural de Dios y natural a través de su propia vivencia con Dios a ver un análisis psicológico histórico y teológico del antiguo y del nuevo testamento nos da a luz que si nosotros tenemos que descubrir esto esto va a sonar a marcionismo pero si nosotros tenemos que descubrir la personalidad de Dios en el antiguo testamento y en el nuevo testamento y nosotros podríamos decir que Dios fue cambiando porque en el antiguo testamento aparece Dios misericordioso siempre perdonador pero también un Dios iracundo que manda ¿no es cierto? a matar a muchos pueblos y que se enoja cuando manda a matar a un pueblo y Saúl dice no, yo no lo mato no lo quiero matar al rey de los amalecitas entonces de alguna manera parecería que el Dios del nuevo testamento es un Dios más tierno más misericordioso más compasivo ¿no? este bueno salvo con Ananías y Zafira ¿no? que ahí parece que volvió el Dios del antiguo testamento pero lo que te quiero decir yo es que los pueblos han ido descifrando quién es Dios de distintas maneras y yo no creo que que haya un pueblo que sepa todo de Dios de una y que haya pueblos que no saben nada de Dios y nunca no no me no no sé si te diría primero que no lo puedo probar históricamente que sólo los judíos conocen a Dios es como se prueba históricamente filosófica y racionalmente que sólo los judíos conocen a Dios que sólo los cristianos conocemos a Dios pero sobre todo no me parece que sea bueno que que ese esquema así duro pueda transmitirse yo sé que me está escuchando de antiurbina por ejemplo y que vayan a leer una Biblia que dice no porque Dios escogió a Israel en Amos 2.10 dice Dios escogió a Israel y no escogió a Babilonia y desechó a Egipto y está perfecto yo sé que hay pasaje en la Biblia que dice tal cosa tal otro pero claramente no vendría a ser un argumento si el pueblo judío dice que Dios escogió a los judíos y la verdad que a los hititas muchos no les importa que los judíos digan que Dios escogió a los judíos porque en los textos sagrados de los hititas Dios escogió a los hititas y no a los judíos entonces digamos porque el testimonio de los judíos es válido y no el de los egipcios entonces de alguna manera yo creo que es posible conservar nuestra fe religiosa pero además también trascenderla para encontrar un núcleo común de religiones donde todos los pueblos fueron interpretando y descifrando quién es Dios dentro de su propia experiencia religiosa dentro de su propio contexto histórico dentro de sus propias necesidades existenciales y me parece que los textos sagrados son testimonio de esa relación que es dinámica porque el pueblo cambia entonces todos los pueblos van a relacionarse con Dios de distintas maneras y de hecho si vos hablas de Dios seguramente tu Dios es muy distinto al mío yo puedo hablar de otro Dios diferente y no significa que vos conoces a Dios y yo no significa que nosotros tenemos experiencias representaciones y relaciones simbólicas con un solo Dios pero de maneras tan distintas que la máscara de tu Dios es distinta a la máscara de mi Dios y que si yo escribo un texto estoy escribiendo un texto con la máscara de Dios yo no estoy hablando de Dios sino de una máscara de Dios ¿por qué? porque ese Dios sagrado es inaccesible ese Dios sagrado es trascendente y cada vez que nosotros incluso dice la Kabbalah escribimos sobre Dios ya estamos idolatrando porque hablar sobre Dios ya es idolatría ¿por qué? porque la única experiencia sagrada común de todas las religiones es el silencio el silencio de la contemplación cuando nosotros queremos decir Dios es esto y Dios es aquello la palabra se va devaluando y de a poco se va atenuando la palabra se va de alguna manera saturando la palabra y vos fijate que hoy a la gente cada vez que alguien se para y dice Dios es así y Dios quiere esto y Dios quiere como que cada vez la humanidad escucha menos a todo eso porque es necesario y esto lo dice Heidegger un momento donde la humanidad guarde silencio yo sé que Dante va a salir y va a leer otro texto de la Biblia que dice salgan y prediquen por las plazas y por las calles y no callen el evangelio está perfecto pero dentro del horizonte fenomenológico un momento de silencio es importante para poder resguardar el valor de la palabra claro y fíjese que aquí contando cuestiones platicando con usted cuestiones personales esa fue una de las cosas que me llevó a investigar un poco más y yo le he platicado con mis suscriptores otras ocasiones de que yo estuve en la iglesia cristiana y en algún momento comencé a estudiar este teología y lo pongo entre comillas porque no es una cuestión como de licenciatura como en otras en otras o sea como realmente debería de estudiarse la teología ¿no? este acá pues a veces hay institutos bíblicos hay cosas así pero son como muy no sé delimitados se puede decir o sea te enseñan el dogma solamente pero bueno entre esas cosas este uno de los libros que estaba leyendo sobre interpretación bíblica me acuerdo que el discurso era muy de es que Dios así Dios no puede hacer esto Dios no puede haber haber hecho esto Dios este no fue Dios y yo decía bueno es que siento que están metiendo a Dios como en una caja y decir de aquí no puede pasar Dios y así debes de entenderlo tú y pues la verdad a mí me chocaba eso o sea cómo puedes poner a un ser a cómo le puedes poner límites o un ser tan tan trascendente perdón como es Dios y ya de ahí yo fui viendo bueno es que a lo mejor la experiencia de esa persona con Dios le hizo creer eso o le hizo interpretar a Dios de esa forma pero no significa que Dios sea así tal cual es más o menos lo que usted está planteando que estos textos sagrados es su experiencia este de la contemplación de la divinidad pero no no necesariamente definen a la divinidad como tal claro lo que pasa es que hay uno de los trabajos filosóficos fundamentales actualmente de Jean-Luc Marion que se llama Dios sin ser y el objetivo de este trabajo es emancipar a Dios de la metafísica la metafísica lo que hace es colocar a Dios dentro de conceptos y dentro de la lógica entonces Dios no puede violar el principio de no contradicción entonces de alguna manera Dios no es paradójico en Dios no hay contraste en Dios no hay misterio en Dios no hay enigma o en Dios no hay contradicciones y realmente el Dios de la unidad trascendental de las de las religiones es un Dios que hasta tiene el derecho de contradecirse de decir no matarás y después decir anda y mata o de decir sea misericordioso y no perdonar a nadie y condenar a toda la humanidad ¿no? entonces realmente está más allá de de los marcos interpretativos que nosotros podemos colocar como columnas vertebrales de Dios ¿no? entonces Dios no puede ser más que lo que nosotros le permitimos que sea ¿no? Dios nos tiene que pedir permiso a nosotros para para ser yo creo que superar esa mirada nos permite a nosotros también superar nuestra etnocentrismo nuestras miradas ombliguistas ¿no? pensar que la Argentina es el país más importante porque acá está Messi Maradona Gardel el dulce de leche pensar el mexicano lo que México es ¿viste? aunque no sé por qué razón los mexicanos piensan que el mejor país es otro ¿no? por ahí me hacía acordar ¿no? porque para los griegos bárbaro el que nace fuera de Grecia ¿no? para el mexicano es bárbaro el que nace en México ¿no? entonces tenemos muy poco amor propio aquí en México ¿no? poca autoestima nacional le diría yo pero es este bueno es que no es un trasfondo político muy complicado de esta mentalidad derrotista pero ya es otro tema muy lejos de Dios y muy cerquita de los Estados Unidos pero independientemente de eso yo creo que es hora de que nosotros podamos encontrar el núcleo común de la humanidad que nosotros podamos sentir que estamos hechos de un mismo linaje y esto no lo digo yo lo dice San Pablo en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles cuando dice porque linaje suyo somos como dijo uno de sus poetas que es Harato linaje suyo somos porque en él nos movemos existimos y somos entonces de alguna u otra manera descubrir el linaje divino de la humanidad implica para nosotros también entender por ejemplo que la vida es sagrada que la vida del ser humano es sagrada que la vida del ser humano no se toca y que no depende Estados Unidos por ejemplo el país más protestante del mundo y eso le hace a los Estados Unidos entender que la vida es sagrada y bueno la vida de los norteamericanos será sagrada pero ya no es sagrada la vida de los que viven en Irak en Irán en Siria los turcos ¿me entendés? en Egipto entonces cuando nosotros descubrimos esta idea podemos trascender esas miradas por ejemplo de Bush que dice Dios no es neutral en la guerra contra Oriente Dios está de nuestro lado bueno esto que dice Bush es una expresión política de la historia de la religión cristiana como se fue creando la religión cristiana Dios está con nosotros Dios no es neutral Dios está de nuestro lado y en un debate de católicos con protestantes siempre van a decir no Dios está de nuestro lado entonces el católico se pone a rezar el evangélico ora y los dos creen que Dios está con él en contra del otro ¿no? entonces uno que lo mira de afuera no deja de tener un poquito de extrañeza y de decir hasta parecen juegos infantiles cuando entran en ese juego de camiseteo no Dios es metodista Dios es bautista Dios es presbiteriano ¿viste? Dios estaría en contra de los pentecostales y a favor de los católicos romanos bueno me parece que de alguna u otra manera superar esas miradas ombliguistas y cortoplacistas y de alguna manera dogmáticas de la religión nos permite a nosotros reencontrarnos con la humanidad de una manera mucho más abierta de una manera mucho más franca y directa y no utilizar la religión como prejuicio para odiar a mí me pasa que católicos por ejemplo hacen videos para destruirme así automáticamente para destruirme para difamarme o para desautorizarme o para indisponer a la gente para que me odien cosas así y tiene que ver con esto con que ellos creen que Dios aplaude que los herejes ardan en la hoguera yo estoy seguro que hay católicos que deben creer que que si la iglesia hace arder en la hoguera a un hereje Dios estaría contento el Espíritu Santo estaría lleno de gozo y me parece que aunque no lo puedan decir me parece que muchas actitudes tienen que ver quizás no tan exageradas quizás no tan extremistas pero tienen que ver con esa mirada de Dios Dios estaría de acuerdo que yo humille al hereje que yo humille al gentil que yo humille al pagano que yo lo destruya que le metamos bombas o por lo menos que lo descalifiquemos públicamente con tal de que nuestro Dios sea el bueno y el Dios de él sea el malo o que mi Dios sea el verdadero y el Dios de él sea el ídolo entonces me parece que si hoy nosotros no entendemos que la conciencia religiosa de la humanidad también ha evolucionado a la par de nuestra comprensión de los derechos humanos de la democracia y de la ética me parece que vamos a tener una mirada de Dios que no va a evolucionar que no va a evolucionar y si vos estudias la Biblia te vas a dar cuenta que la mirada sobre Dios del pueblo judío fue evolucionando no es lo mismo el Dios de Abraham la conciencia que tiene Abraham de Dios que la conciencia que tiene Moisés de Dios aunque Dios no cambia y es el mismo si yo le pregunto a Abraham quien es Dios Abraham me responde de una manera Isaac me responde de otra Moisés me responde de otra y David me responde de otra aunque hay un núcleo común hay muchos aspectos de Dios que Moisés conocía que Abraham no por ejemplo Abraham no conoció a Dios por su nombre Isaac no conoció a Dios por su nombre el que conoció a Dios por su nombre fue Moisés entonces vos fijate como hasta la plenitud de los tiempos Dios habló de muchas maneras y por muchos medios a los padres y a los profetas en otros tiempos y hoy nos habla a través de Jesucristo entonces vos fijate como hay una madureza hay una maduración por eso el tiempo Kairos es un tiempo oportuno en el cual Dios fue preparando a su pueblo para la manifestación de la verdad entonces entender que ese proceso no terminó con el último libro de la Biblia ni con el último apóstol sino que Dios también siguió trabajando en la humanidad para que nosotros también podamos progresar la revelación de Dios es progresiva y la comprensión de Dios del pueblo es progresiva entonces entender que nosotros también tenemos que ir madurando nuestra comprensión de Dios y entendiendo que muchas de las cosas que se dijo anteriormente tienen que ser reinterpretadas a la luz de una nueva conciencia moral y una nueva conciencia religiosa donde por ejemplo a Dios no le place que nosotros creamos que los homosexuales tienen que padecer una vida de porquería porque son pecadores entonces nosotros tenemos que hacer que ellos la pasen bastante mal que no tengan derecho que no tengan trabajo que sean asesinados discriminados ¿me entiendes? yo no conozco muchos homosexuales con cana ¿por qué? porque no llegan a viejos ¿y por qué no llegan a viejos? porque hay una sociedad que en nombre de la ley de Moisés y de la ley de Dios por considerar los pecadores los odia los discrimina los maltrata y los segrega de la sociedad entonces me parece que el Papa Francisco que entiende este concepto de madurez progresiva de la comprensión de Dios nos está llamando a que nosotros los cristianos en nombre de la ortodoxia no podemos odiar a la gente ¿no? muy bien pero fíjese que usted acaba de mencionar como que a la persona clave que muchas veces es como el punto de inflexión o lo que es más radical de esta situación que es Jesús ¿no? Jesús entendido desde las ciencias bíblicas como le he comentado es este persona que se creyó a sí mismo profeta que se creyó a sí mismo mesías que intentó tal vez reformar un poco el judaísmo de su tiempo que creyó que era esa persona ungida pero entre los textos que tenemos que es lo único que tenemos ¿no? de él de la historia que se llaman los evangelios él declara que él es el único camino al padre el único camino al Dios de hecho hay una parte donde dice y esto es la vida eterna que te conocen a ti el Dios verdadero y a mí que me has enviado es como que volvió a cerrar esta concepción y hacerla solamente este es el camino y lo demás está mal allí usted ¿cómo lo interpretaría? porque Jesús sí parece ser excluyente aunque muchos dicen que no pero sí parece ser vos tenés en la teología vos tenés dos grandes caminos el camino del exclusivismo absoluto que es el de Calvart por ejemplo Calvart sostenía que el que no es protestante como él no se salva uno de los discípulos de Barth es John MacArthur para MacArthur por ejemplo los católicos se van al infierno ¿no? todos los que no sean calvinistas como él todos los que no sean calvinistas como él se van al infierno y después tenemos a por ejemplo a Carl Ragner que está dentro del concepto de inclusivismo absoluto para Ragner todos somos cristianos incluso los ateos la diferencia es que los cristianos son cristianos conscientes de que lo son ¿no? el cristianismo anónimo ¿no? este de hecho Hans von Balthasar escribió un cuento un poco burlándose de esta mirada que tiene Ragner ¿no? cuando uno de los afiliados del partido comunista se acerca a a uno de los policías de una de las gendarmerías y le dice señor policía usted también es marxista porque usted es un trabajador y vive de su salario entonces usted tiene que que unirse al partido comunista como nosotros y el comisario le dice mire jovencito ustedes se arruinaron la vida entre ustedes no nos vengan a arruinar la vida a nosotros como diciendo ustedes son los marxistas nosotros no somos marxistas mira Jesús dice que él es el camino la verdad y la vida Jesús se plantea como el único medio de la salvación y como el único mediador entre Dios y los hombres ¿no? Jesús no se plantea como una alternativa más dentro de las otras alternativas Jesús no es el Buda del cristianismo no es que los budistas tienen a Buda los otros tienen a Krishna los otros tienen a Shiva y nosotros tenemos a Jesús y los musulmanes tienen a a Muhammad a Mahoma ciertamente que dentro del esquema religioso yo creo que tengo que abrazar a Jesús porque Jesús es el único camino al Padre pero aún aún en ese esquema donde Jesús es el único camino también está también está que ese Jesús trasciende el horizonte auditivo de la cultura el horizonte auditivo de la cultura es el horizonte hermenéutico de la tradición nosotros predicamos lo que hemos oído como pues invocarán a aquel del cual no han oído y como oirán si nadie les predica entonces la predicación de la fe cristiana es una predicación que parte de la escucha del Evangelio no me avergüenzo del Evangelio que es poder de Dios para salvación y yo como cristiano acepto plenamente la mediación absoluta de Cristo y tan absoluta que yo no creo en otro mediador yo no creo en María como medianera de todas las gracias para mí María no es la mediadora de todas las gracias para mí el único que media la gracia es Jesucristo pero sin embargo yo entiendo que mi conciencia religiosa me lleva a Jesucristo como único mediador pero yo puedo trascender esa conciencia y entender que ese mismo Jesús me lleva a contemplar el horizonte universal de la humanidad y el amor universal de Dios por la humanidad y atendiendo a ese amor universal por la humanidad desde la religión yo me tengo que abrir al otro me tengo que abrir al otro y encontrar en el otro la verdad de Dios que la iglesia católica le llama semina verbi las semillas del verbo el verbo ha sembrado su verdad en todas las culturas por un lado por otro lado el Dios escondido porque si alguno de sus hermanos le dieron de comer me dieron de comer a mí por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños lo hiciste conmigo el Dios escondido yo tengo el llamado de encontrar a Dios en todos de encontrar a Dios en todos por un lado desde la religión y desde la razón desde la conciencia filosófica yo tengo que entender que mi religión es mi manera de descifrar a Dios que dentro de mi religión Jesús lo es todo pero yo no puedo pretender juzgar a aquel que tomó la decisión de que para su vida su texto sagrado sea otro pretender que porque él ha tomado esa decisión yo tengo que tratarlo como si él no conociera a Dios más bien lo que yo tengo que hacer es dar testimonio de mi mirada sobre Dios con mansedumbre paciencia y amor de alguna manera poder crear un lazo de hermandad con él para que él entienda mi testimonio y lo acepte con amor y no como alguien que lo está condenando entonces conocer yo un poquito más de su religión me va a permitir conocer un poquito mejor la mía porque voy a entender que aquello que dice su religión en el fondo también es lo que me pide la mía y en el fondo y aquello en lo que nos hermanamos todos es en el amor en el amor porque todas las religiones predican el amor son religiones del amor y ya escucho también a Dante Urbina que me está leyendo una sutra del Corán que dice que hay que quemar a los herejes está bien pero el Islam también es una religión del amor y en esencia es una religión del amor lo que pasa es que siempre hay un texto siempre hay un texto que fuera de contexto nos puede hacer creer hasta que Dios el Yahvé es un Dios de terror pero trascender esas miradas no sé no sé si me estoy si me estoy explicando bien pero si yo pienso como cristiano Jesús lo es todo ahora si yo pienso más profundamente como cristiano me doy cuenta que Jesús está en todos la apocatásis Jesús lo es todo en todos y también si pienso desde la filosofía me doy cuenta que mi mirada sobre la religión tiene que ver con mi experiencia como Dios se me ha abierto a mí y yo no estoy relativizando la verdad la estoy absolutizando porque estoy diciendo que esa verdad del amor es absoluta porque está presente en todas las religiones entonces no es relativo es absoluto porque yo estoy diciendo que todos los seres humanos conocen a Dios y no lo digo yo lo dice San Pablo en la carta de los romanos porque conociendo a Dios no le dieron gloria como a Dios sino que se envanecieron en su razonamiento y no está hablando de los cristianos y no está hablando de los judíos está hablando de todas las otras naciones por cuanto no tienen excusa y están bajo el juicio de Dios pero conocieron a Dios y ese Dios desconocido al que ustedes adoran sin conocerle es al que yo les vengo a predicar el que ha creado los cielos y la tierra y murió por nosotros y resucitó al tercer día ok pero mire regresando un poquito a unos puntos que habíamos sacado anterior pero ahorita me recordó con lo que me con lo que comentó a mí me sorprendió también que una de las cosas que yo vi en algunas religiones antiguas que he podido leer acerca de ellas porque no es de todas no puedo hablar a nombre de todas las que han existido de que existía este Dios Padre que generaba a los otros dioses o engendraba a los otros dioses pero siempre hay como uno supremo ¿no? el celestial el primigenio perdón y que muchas veces no era el más adorado ¿no? muchas veces los hijos de estos dioses eran los más adorados pero a final de cuentas si tú ibas escalando en la religión que tenían había un Dios supremo ante todo y de hecho tuve una vez una entrevista con un egiptólogo que me parece una persona súper inteligente y muy amable que es el doctor Francisco Martín Valentín y él hablaba que incluso en la religión egipcia que normalmente se cree o se le alega que tiene muchos dioses había esta concepción de el uno el uno que se manifestaba en los distintos dioses pero que realmente la religión porque él es experta en religión egipcia evocaba que había un uno supremo y que realmente estos dioses eran manifestaciones de Dios y que el hombre aparte los interpretaba a su manera entonces es parte de lo mismo como usted comenta de las máscaras y yo aquí lo quiero relacionar con Jesús porque hay muchos académicos que incluso plantean que Jesús es uno Jesús le enseñaba una cosa predicó algunas cosas practicó otras porque él era judío y que Pablo lo interpretó de cierta manera a Jesús y fue lo que él predicó entonces seguimos viendo este patrón de que vamos compartiendo lo que en nuestra experiencia concebimos y lo interpretamos y lo predicamos entonces de alguna forma es como una máscara más ¿no? sería como decía usted este cristianismo que pretende ser absolutista sería como una máscara más ¿sabes lo que pasa? que entender lo que es una máscara es entender lo que somos nosotros también nosotros somos una máscara la palabra persona viene de prosofón que en griego significa máscara es decir nosotros somos una máscara ¿por qué? porque nosotros tenemos un yo personal que es inaccesible para nosotros mismos incluso de hecho el psicoanálisis trata de conocer lo que es el self el sí mismo pero por otro lado tenemos un yo social el yo social ahora si yo le pregunto no sé si tendrás familiares pareja hijos o primos tíos padres pero si yo le pregunto a un pariente tuyo ¿quién es Lilia? y le pregunto al otro y probablemente hay dos Lilias totalmente diferentes ¿no es cierto? y si la familiar que más te quiere me va a decir una cosa y el que menos te quiere me va a decir otra cosa totalmente distinta yo sé pero qué si la persona es una ¿por qué? hay dos relatos ¿no? y lo mismo pasa con Jesús la persona es una y hay muchos relatos y por eso existe la cristología petrina cristología paulina cristología juánica cristología sinóptica cristología profética cristología apostólica cristología entonces de alguna u otra manera vos fijate que Pablo no se está relacionando con Jesús en sí mismo sino con la manifestación de Jesús a la manera de Pablo como Pablo la puede entender como Pablo la puede descifrar ¿eh? y eso pasa eso pasa todos nosotros cuando ya hemos llevado a Dios a la conceptualización a la categorización y a la interpretación ahí está ya no es Dios en sí mismo es el Dios para mí es el Dios que interpreto yo es el Dios que yo decifro es el Dios que yo entiendo es el Dios que yo comprendo entonces vos fijate que que esto funciona así incluso dentro del cristianismo funciona así ¿eh? funciona así y yo creo que esas miradas pedantes y oligofrénicas que tienen que ver con no, no, no Dios es como yo digo si alguien te dice otra cosa está equivocado porque el criterio es mi representación el criterio es mi interpretación parece que eso le hace mucho mal a la humanidad le hace mucho mal aquel que se adueña del texto sagrado y cree ser el único capaz o autorizado para interpretarlo y realmente excluye la interpretación de los demás las discrimina o las segrega o las ignora yo creo que eso le hace mucho mal le hace mucho mal no solo a la iglesia sino a la humanidad le hace mucho mucho mal esa mirada esa mirada esa mirada corta esa mirada dogmática esa mirada fanática esa mirada autorreferencial donde Dios me aprueba y yo apruebo al Dios que me aprueba ¿no? este me parece que es una mirada muy ombliguista de la religión muy narcisista de la religión que no nos permite trascender las miradas para sanar a la humanidad nosotros no pegamos de vista que si el mundo está en problemas el cristianismo no se puede lavar la mano porque el cristianismo fue la religión oficial del mundo durante por lo menos 1700 años entonces el cristianismo no puede decir ah no 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 son los progres son los progres nosotros no tenemos nada que ver con la crisis moral y humana y espiritual de la humanidad ¿cómo que no? ¿cómo que no? ¿y quién está llamado a leudar la masa y a fermentar la masa ¿no es cierto? y hacer sal y luz del mundo entonces yo creo que trascender esas miradas y encontrar el Dios escondido y encontrar el núcleo común y encontrar en el otro un hermano nos puede sanar de muchas heridas nos puede sanar de muchas heridas y bueno y eso es lo que a mí me sana eso es lo que a mí me sana de no darle bibliazos al que piensa distinto porque yo no creo no creo que alguien que reciba un bibliazo esté recibiendo al Dios al que yo le adoro si yo le doy un bibliazo a alguien seguramente que no estoy predicando el Dios que habita en mí porque el Dios que habita en mí la máscara de ese Dios que habita en mí no me pide eso no me está pidiendo eso el Dios al que yo adoro no me está pidiendo que yo segregue margine odie prejuicie siembre prejuicios y odios y me haga sentir a algunos que están fuera del amor de Dios no es esa la comprensión de Dios que yo tengo y puedo estar equivocado esto lo quiero dejar muy claro yo no quiero que la gente piense como yo ni que sigan lo que yo sigo es la manera en la que yo adoro a Dios es la manera en la que yo pienso a Dios y dentro de mis investigaciones y de esta manera a mí me hace bien pensar en Dios de esta manera me hace bien porque me sana y cuando yo tenía otra idea de Dios no me hacía bien y no era feliz claro no y es importante que sí tengamos en claro que lo que está planteando usted profe y lo que hemos expresado aquí pues sí realmente sí choca con esta ortodoxia cristiana porque es ortodoxia ¿no? eso es cerrado o sea sí choca porque pues iban a venir a decir eso no plantea el cristianismo no realmente el cristianismo no plantea eso entonces ya ya lo tenemos todo dado por hecho este aprovechando también que está aquí y que ustedes son filósofos y conoces estos temas me gustaría preguntarle algo este yo he visto en varios investigadores que también he tenido la oportunidad de leer un poco sobre ellos que muchos iniciaron siendo cristianos sus investigaciones sobre la Biblia sobre la historia y muchos de ellos dejaron de serlo dejaron de ser cristianos y muchos son o se transformaron o se convirtieron no sé si se puede decir así este en humanistas se declaran ya humanistas que están pro humanismo eh usted que me puede decir sobre el humanismo no sería más o menos lo que usted está predicando o no predicando lo que usted está concluyendo en este punto totalmente totalmente soy un humanista abierto y confeso claro que sí claro que sí a mí me me ha gustado mucho las lecturas que hice de Rudolf Bultmann ¿no? ya otro otro pasto más para los los mata herejes ¿no? evidentemente si hay algo estigmatizado en el mundo católico y protestante ni los protestantes lo quieren a Bultmann ¿no? porque Bultmann habla mucho del querigma el querigma es ese mensaje originario de Jesús ¿no? que después fue revestido con símbolos y mitos para predicar ese querigma los apóstoles fueron revistiendo de mitos ese querigma de Jesús para hacerlo comunicable al mundo del Mediterráneo helénico eh yo acepto que los relatos de los evangelios son relatos históricos y los acepto como verdades ¿eh? yo no creo que los milagros de Jesús sean un invento de un revestimiento mitológico de los apóstoles yo creo que Jesús hizo todos esos milagros pero yo no pierdo de vista nunca que lo creo por fe nunca pierdo de vista que eso yo lo sé por fe y que y que esa fe que yo tengo en ese Jesús no me impide encontrar verdades en otras religiones justamente me invita a ello y y entonces el humanismo tiene que ver con darse cuenta de que el hombre no fue hecho para la ley la ley fue hecha para el hombre si vos te regordeás te revolcás y pontificás un texto sagrado que no te da paz que no te libera que no te hermana que no te sana qué derecho tenés a sentir que fuiste salvo salvo de que si estás lleno de represiones ¿eh? ¿sabes cuántos cristianos viven la vida cristiana lleno de represión? porque ellos desearían estar teniendo otra vida ellos desearían estar haciendo otras cosas pero no las hacen por miedo o por debilidad o por cobardía no no las no la no 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 viven la vida cristiana por un convencimiento de que esa es verdaderamente la vida que les conviene vivir y la vida que Dios les propuso vivir porque es la mejor que pueden vivir ellos consideran que la mejor es la otra pero no pueden vivir esa otra que querrían y si Dios les dijese bueno Marquitos hoy podés pecar tranquilo no te cuento los pecados seguramente vivirían distintos por lo menos ese día y seguramente si si se convenciesen de que el infierno no existe estarían viviendo también otra vida porque viven esa vida no por amor de Dios ni de la verdad sino por miedo al infierno y por temor al castigo bueno yo no tengo derecho a creerme que soy salvo de nada si yo vivo la vida cristiana llena de miedo de ataduras y de prejuicios no tengo derecho a creerme salvo de nada entonces realmente si Dios no te sana si Dios no te hermana si Dios no te llena de esa pasión para amar al otro y amar al otro no es amar al que piensa igual a mí si tú amas al que te ama qué mérito ¿qué mérito no hacen eso también los gentiles el mérito es amar al que piensa distinto al que es totalmente distinto si la estructura del amor tiene que ver con la diferencia no con la identidad porque en la Biblia no está que hay que amar solamente al hijo propio hay que amar al huérfano el hijo del otro no hay que amar solo a la mujer de uno hay que amar a la viuda que es la mujer del otro no hay que amar solo al judío no solamente al evangélico o al católico hay que amar al extranjero el que viene de otro país el que practica otra religión entonces entender ese núcleo es entender eso es ser bueno es buscar sanar el hambre del otro la Biblia no te dice que ser santo es curar tu hambre ser santo es dejar de comer para darle de comer al otro darle de beber al otro darle un abrigo al que está desnudo una barca al peregrino al que viene de otro país al que está solo a la viuda al que está desamparado al otro esa estructura del otro la alteridad hecho ética tiene que ver justamente con esto con la apertura el amor tiene que ver con la apertura al que es diferente ahora como yo me voy a abrir al diferente si el diferente no conoce a Dios si en el diferente no está Dios si en el diferente no hay verdad si en el diferente no hay dignidad no hay nada entonces ¿qué es el humanismo? el respeto irrestricto al otro al otro y encontrar en el otro al Dios que yo tanto busco en ese otro que me resulta imbancable en ese otro que me resulta insoportable es en ese otro donde está Dios ahí efectivamente ahí ahí en ese para Jesús Dios estaba en Pilato para Jesús Dios estaba en el centurión para Jesús Dios estaba en el soldado para Jesús Dios estaba en el látigo ese es el Dios escondido ahora no la visión ombliguista es que Dios está si yo soy católico Dios está en el otro católico y si el otro católico piensa igual a mí Dios lo ama a él te puedes imaginar de qué me creo salvo yo si yo creo que Dios solamente ama a todo lo que son parecidos a mí y odia a todo lo que son distintos a mí bueno discúlpame ese no es el Dios al que yo le rezo todos los días no sí no y también lo vemos en el cristianismo protestante en sí tanta este división que hay y cada secta es la verdad como decíamos al principio y si tú no este una frase que usan mucho que piensas diferente es que no te ha amanecido a ti a ti no te ha amanecido no no tienes el espíritu no te ponen ahí miles excusas para decir que tu concepción de incluso de la Biblia misma o sea yo interpreto esto así mira como ves no está mal está mal porque no entonces es como esa lucha esa guerra como este ese no sentismo nos lleva tanto a pelear que uno se cansa o sea yo soy de las personas que me cansé de de ese eh ombliguismo religioso como dice de esto es esto es la verdad y solamente ¿sabe la cantidad de veces que me han dicho vamos ahora por el profesor Ramos vamos ahora por la salvación de Jonathan pues dígales que sí así ahora por mí ay profe no pues mire me da gusto es escuchar que ¿y vos dónde te congregás? ¿te congregás en alguna iglesia? ahorita por el momento no la verdad no este en mi casa es mi iglesia con mi familia pero vos sos evangélica católica ya no sos ninguna de las dos cosas ninguna de las dos cosas fui este crecí como católica eh hasta la adolescencia por ahí de los 15 años y después me convertí en protestante bueno en eh evangélico pentecostal ¿no? dure allí este unos 15 años también 15 o 16 años y ya después pues ya solamente en mi casa me gusta obviamente yo creo en Dios y es lo que muchas veces me preguntan aquí en el canal porque como tocamos los temas críticos de la Biblia a veces creen que si cuestionas la Biblia es porque ya no crees en Dios o o si descartas la Biblia no no como un libro en sí totalmente sino algo de la Biblia lo descartas y ah entonces ya eres atea no yo creo en Dios eh y yo no lo puedo expresar yo no yo no puedo probarte a Dios pero yo sé que existe Dios por mi experiencia personal eh también yo creo que Jesús eh es esta eh persona especial que trajo un mensaje especial que en sí fue a su pueblo como tal pero que puede servirnos a nosotros hoy en día también pero pues por eso yo siento que Ana encajó en muchas cosas y no no me congrego ahorita ah pero entonces muchas de las cosas que yo yo pensé que iba a ir más la entrevista por un lado de que vos sos ortodoxa y de que querías de alguna manera darme la chance de de retractarme para que se quiera aquí en el canal volviera a los caminos del señor no no es que me identifiqué con lo que usted expresaba entonces quise invitarlo yo sé que muchos de los que nos pueden estar escuchando tal vez lleguen a esta conclusión hay muchos que son seguidores de este canal que no escriben a ninguna religión y muchos también son ateos muchos son agnósticos este pero pues es aquí dar uno poco de apertura a todos estos temas ¿no? ahorita que mencionaba usted al islam yo tengo aquí dos programas sobre el islam con un profesor de religiones y me di cuenta o sea nos damos cuenta que no es este extremismo que a veces vemos o sea como dice usted el fundamentalismo basado en un solo texto puede hacernos llegar a odiar al otro y decir que el otro es un asesino que el otro es un violento pero no conocemos toda la religión en sí toda la experiencia religiosa todas sus prácticas religiosas y que a veces solamente con una nota juzgamos a todo un grupo de personas ¿no? eso es lo malo que como dice usted no conocemos al otro y lo juzgamos ya no lo conocemos pero ya para nosotros está mal y está condenado entonces es como que pero y si fíjate que ellos son antropocéntricos porque se ponen a sí mismos a su criterio y a su concepto como regla y justamente pensar que Dios es la regla es entender que todos fueron creados por Dios y por qué todos fueron creados por Dios porque fueron amados por Dios y siguen siguen viviendo y siguen existiendo porque siguen siendo amados por Dios entender que la creación es un acto de amor nos puede cambiar la mirada nunca te olvides que Dios ama a esa persona no pero él es un hereje no pero él la ama la ama la persona entonces yo creo que entender eso que es un mensaje bíblico y mensaje ortodoxo de todas las religiones pero realmente dimensionar qué significa que Dios ama a esa persona podría ayudarnos un poquito claro no y si queremos extraer un una enseñanza de la Biblia en general y yo lo he escuchado en muchos cristianos es esta cuestión de ama a Dios que incluso es el chemano este que ames a Dios con todo tu corazón con toda tu mente y fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo entonces de alguna forma también la Biblia nos enseña que que el ser humano es imagen de Dios entonces debemos como decías yo me he ido también por ese lado de buscar a Dios en mi prójimo es difícil a veces sí porque somos seres humanos y tenemos estos conflictos interpersonales y decimos cómo voy a ver a Dios a esta persona que me pero es es una meta buena es una meta muy humana y que nos puede traer mucha sanidad a este a este mundo que está pues de mal en peor así es así es profesor Jonathan ha sido un gusto para mí charlar con usted espero que después me acepte otra invitación perdón no y te invito a mi canal yo dejo claro no este su canal es muy grande qué nervios después platicamos porque no sé qué pueda yo aportar ahí pero a usted me indica gracias la pasé muy bien muy bien no me arrepiento de haber aceptado hablar con vos ay qué bueno profesor Jonathan su canal se llama con su nombre ¿verdad? así es sí 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 pues si nos están viendo y nos están suscritos al canal o nos siguen al profesor Jonathan yo los invito a que vayan y escuchen de sus ponencias son muy interesantes sé que pueden aportar mucho para su conocimiento entonces también los invito para que se suscriban vamos a estar en Paraguay el 5, el 6 y el 7 de marzo estaremos de gira en Paraguay así que sea bien está en Paraguay allá nos vemos ahí está bueno pues nuevamente muchas gracias profesor Jonathan por haberme aceptado esta entrevista que esté esté muy bien está en Argentina ¿verdad? estamos en Argentina por ahora sí 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 bueno pues muchas gracias nuevamente gracias también a todos los que vieron este video recuerden dejar tu like aquí suscribirse si no se han suscrito dejar algún comentario también si tengo la oportunidad de volver a entrevistar al profesor Jonathan y quieren sugerir algún tema déjenlo aquí en los comentarios y los estaremos revisando entonces pues muchas gracias nuevamente saludos a todos y shalom hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video